Vamos Bueno, perfecto, ya te agarré Sí, bueno, mirándome a mí, la idea es que la cámara medio te engancha y costaba Vendemos en cualquier lugar que se pueda vender, vendemos Vendemos, tenemos nuestro local físico En, como se dice, en el barrio Villa Santa Rita Cerca ahí de Paternal Y en ese local está armado mayorista y minorista Y después tenemos la web online minorista únicamente Y después, bueno, estamos en Mercado Libre también Es como que vos vas al don y encontrás ropa para cualquier estilo Y yo creo que eso también es lo que nos hace tan abarcativos En cuanto a que no somos de un nicho Sino que cualquier nicho algo va a encontrar en el don Quizás un nicho es más que otro Bueno, para lo que es la web, o sea, lo que es minorista Sale todo por Andreani Está todo arreglado con ellos Y lo que es Capital Federal Tenemos un arreglo con Mubex, no sé si conocés Que nos hace todos los envíos en el día Y después lo que es mayorista, va por Espreso Generalmente porque por un tema de volumen es más barato Para mandar una caja Y no, yo creo que nos llevamos muy bien Cada uno tiene su área Creo que la empresa en sí tiene como tres patas O cuatro por así decirlo Que es la venta, marketing, diseño y producción Diseño y producción como que es más o menos lo mismo Un hermano se ocupa de lo que es producción Otro se ocupa de lo que es la venta Y yo me ocupo de lo que es el marketing Obviamente los tres hablamos de todo Pero la decisión final la tiene el que maneja ese área De hecho, bueno, también tenemos puestos jerárquicos de cada área Y todas las semanas o cuando se necesita también Hay reunión para ver cómo viene tal área O cómo un área puede ayudar a la otra Porque por más que sean distintos equipos La empresa es la misma y toda la empresa tira para el mismo lado Otro cambio muy fuerte que vivimos fue la pandemia Nosotros estábamos muy preparados en lo que es online Y tuvimos ahí una explosión de la página O sea, una explosión, digo, como algo bueno Que el estar preparado para vender online Y que se haga de un día para el otro únicamente todo online Nos favoreció muchísimo Para que te des una idea Desde mis abuelos que se dedican a la ropa De padre y de madre Y yo me acuerdo de, no sé, de tener cuatro años Con mis hermanos Y feriado que había Feriado que íbamos al local de mi viejo O al de mi abuela Que nos pagaba 50 pesos más Y estaba a una cuadra Entonces íbamos ahí Y después cobrábamos en los 12 Y nada, sí, de chico fuimos aprendiendo la profesión Tenemos así dos metas claras La meta más fundamental yo creo que es salir afuera Hoy estamos apuntando eso Pero después Otro objetivo más cercano quizá Es que todas las remeras básicas De acá a un año Sean de nuestra línea eco Que es una línea de algodón 100% sustentable Que estamos apuntando a crecer por ese camino Que lo vemos como el futuro Si, me gusta mirar a ustedes La verdad que miro todas las entrevistas El otro día, ayer estuve mirando A ver cuáles vi y cuáles no vi Como para más o menos estar en tema Y más o menos ya las tenía a vista todas Y me gusta, a ver Yo me dedico al marketing Y me inspira mucho lo que logró Steve Jobs Y después como una persona más del palo De la ropa Amancio Ortega Es el dueño de Sara Y bueno, toda la línea Sara Están en el top 6 más ricos del mundo Y el tipo es el único que está ahí con la ropa No me escapo exactamente Porque tengo mi hobby atrás del don Tengo una huerta Y ahí tengo plantas No sé, zanahoria, apio, menta, orégano De todo Y nada, como que siempre por día Me tomo, no sé, un recreo de 10 minutos Reviso todo A la tarde otro recredito de 10 minutos Y sigo ahí También estar en marketing Es como que mi laburo es mucho más relajado Pero sin horario Entonces es como que No es que estoy con una agenda que explota Quizá un día o una tarde sí Y otro día nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!